Estamos aquí en el lugar de los hechos, donde pueden ver que ya la carretera está concluida en lo que es Afarto. Estamos por aquí, por el área de Santana. Véalo ahí, esto va a otro nivel. Estamos por aquí, frente a la casa del Chombo. Ella tiene su Afarto. Véalo ahí, véalo ahí. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Carretera de Hermamelas de Haya. Ya se puede andar por aquí, a 80 kilómetros por hora. Después están a otro NIPAC. NIPAC. Saludo especial para el clima desgarrido guerrero. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Desde la entrada, desde acá. Con callejones. Estamos llegando frente a Zayda. La casa de Zayda. Vamos allá. Véale, qué cosa tan buena, carajo. Frente a Plinio aquí. Oye, pero aquí sí vamos a matar gallinas. Esto quedó nítido. Estamos frente a la casa. Antigua entrada de Coco. Véalo ahí. Frente al hermoso Kirui de Willy Trinidad. Esta es la Rotonda de Maqueca. Vamos allá, vamos allá. Esto está a otro NIPAC. Este es el área de Yaya. Vean ustedes mismos con sus propios ojos. Miren, miren qué belleza. Miren qué hermosura. Este es el área de Yaya. Todo nuevo, remodelado, afartado y abarandado. Ahí está en la baranda de la loma de cajero. Vamos arriba. Vamos a ver si esta cacharra sube. Vámonos. Vamos allá, vamos allá. Subimos en segunda. La loma que había que pegar la primera para subirla. Frente a la escuelita del Mamén. Y seguimos. Véalo usted, véalo ahí, véalo ahí. Y hay barandilla aquí en la curva de Bolito. Y seguimos. Y seguimos. Ya estamos llegando frente a la casa de Vilopula. Y seguimos. Pusieron la barandilla aquí también. La baranda. Y seguimos rodando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, el mal frente a Porfirio Garrido, el difunto. También pusieron la baranda. Véngale, véngale. Hacienda Don Jolo. Y seguimos. Esto está chulísimo. Un saludo especial para Alquímedes Garrido Garrido. Ese comandante. Ve aquí, ande justo. Ya también tenemos baranda. Y seguimos. ¡Vámonos! Ahora vamos, frente ande al maldito. Miren cómo es que la gente pasa, Dios mío. Seguimos rodando. Y estamos frente a la casa de Alquímedes Garrido Garrido. Lo que está por ahí tirándose una frecosa. Donde Rossi. Formado la leyenda. Aquí llegamos. Al puente de Cajero de Lugarrido. Mire usted cómo ha quedado esto. Una chuchería. No olvides suscribirse a nuestro canal. No olvides suscribirse a nuestro canal. Gracias. Gracias.